Me llamo Carlota y he estudiado en la Universidad de Girona. Me gradué en Ingeniería Electrónica en junio, el pasado junio, y he estado aquí en Shenzhen tres meses en total. He estado en una empresa que se dedican a realizar una funda de móvil inteligente y esta funda está compuesta de diferentes módulos que tienen diferentes aplicaciones dentro del teléfono. Como estos módulos son muy flexibles, pueden tener la aplicación que sea. Entonces, por ejemplo, ellos han diseñado sensor de temperatura, de humedad, también para saber la contaminación del aire, pero quieren hacerlo de código abierto. Entonces, cada uno que tenga una buena idea para hacer su módulo, que pueda realizarlo. Y lo que estaba haciendo yo era el manual para los programadores para que puedan realizar su propio módulo. En el trabajo, mis compañeros, casi todos eran de Shenzhen, o de la zona, pero también hay un par de europeos. Entonces, el cambio de cultura se nota, pero la gente de la empresa, súper bien, súper amable, enseguida me acogieron súper bien. Pues, Shenzhen es una ciudad que tiene unos 35 años de antigüedad. Es una ciudad muy nueva, pero está muy bien situada porque alrededor hay muchas montañas. Entonces, enseguida, si te canchas de la ciudad, puedes coger e irte a subir a una montaña. O también hay la zona de la separación con Hong Kong, que tiene como playas y es muy chulo. Pues, una de las cosas que me chocó más, quizá, fue que la gente se mueve por aquí mucho en moto también. Como hay tanto, tanto tráfico, entonces, para distancias cortas, pues, te pones una plaza y enseguida te aparecen, pues, cuatro o cinco motoristas y te subes a una moto, pero aparte de subirte a la moto, se puede subir otro. O sea, se suben tres, ¿no? Y sin casco. Todos los internos, pues, vivimos en el mismo complejo y esto está muy bien porque entonces el fin de semana siempre organizamos algunas actividades entre nosotros. También te encuentras gente, pues, de Europa, de Estados Unidos. Tienes la oportunidad de conocer a mucha gente. No, después de encontrar todos los signos en keep момент por el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.